¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Y algunos brasileros que están mirando internet que se les cuesta bastante a veces entendernos y entenderme a mí, a él lo van a entender mucho mejor. Porque él habla el español, un poco portuñol, a la brasilera. Así que lo van a entender mejor. No quiero hablar de Kao porque eso se lo quiero dejar a él, ese tema de Kao. Pero quiero hablar de otro médico, de que fundó una gran escuela en la dinastía XII, de la escuela de Tao Tec. Yo siempre fui enamorado de la dinastía XVIII, la XII. Lo único que me puse a estudiar fue Tao Tec. Porque él estuvo allá y lo estudié a él. Pero poco tuve de él, no tuve muchas cosas de él. Y lo que hubo de él son los que me comunicaron, gracias a Dios, mis maestros del más allá. Pero sinceramente, los maestros que son más allá de la dinastía XVIII, muy poco los conozco. Porque ellos no los conocen. Y si ellos no los conocen, yo tampoco los conozco. Porque yo no sé lo que va a pasar acá en el año 2040, 2050, o al 2100. Es lo único que siento es lo que puede pasar al año 2036. Pero ya al 2100 no sé lo que va a suceder. No puedo saber. Y así ellos tampoco sabían lo que iba a suceder más adelante de sus propias vidas. No eran profetas. Y posiblemente, y si sabían algo de su futuro, no lo hablaban. Tao Tec se formó dentro de un templo muy, muy especial y muy rígido. Pues se metió dentro de una secta muy separada en la parte de Karnak. Tao Tec fue un hombre muy pequeño. En total habrá medido un metro con cincuenta y algo, un metro y medio y algo. Pero posiblemente de una gran grandeza, no física, pero muy espiritual. Un hombre que tuvo nueve esposas. Y dijo siempre que él no quiere llegar a la perfección de las esposas. No quiso tener diez. Porque si tenía diez, iba a perder su sabiduría, dijo. Posiblemente es verdad. Tener muchas esposas, uno pierde sabiduría. ¿Por qué pierde sabiduría? Porque se dedica mucho más a las mujeres, a las esposas. Y al último, no se puede dedicar a los que tienen que dedicar, a las nueve paro. Después hubo una peste, que él habla de una situación muy difícil que pasó. Y se le han muerto varias esposas. Eso fue lo que sabemos de Tao Tec en el orden de su vida, diremos, doméstica o privada. Lo que sabemos de Tao Tec en el orden de su vida es algo más distinto. Es que él fue un sacerdote. Y que el sacerdocio que él tenía era especialmente osiriano. Osiriano quiere decir que él se dedicaba especialmente a Osiris, a Osar. Como se dice en egipcio, Osar. Pero su dedicación, o su dedicación, era hablar con los muertos. Le gustaba hablar con los muertos. Dijo que gran parte de su sabiduría lo sacó del más allá, de los muertos. Tao Tec tiene muy pocos papiros, muy pocos escritos. Muchos de los que abrieron, se quemaron en el incendio de Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. Esa fue una de las grandes pérdidas que tuvo la humanidad en el plano cultural. Y muchos papiros de Tao Tec se perdieron justamente en ese incendio. Pero sin embargo, él en ningún momento nombra a Tao, pero él nombra la medicina de distintas épocas que estuvieron antes de él, sin dar nombres de médicos, sino hablar de templos. De templo tal y de templo tal lo que se aprendió. Mismo, la suma sacerdotisa Nefrú, que en parte es mi apoyo espiritual, siempre toma como ejemplo, diremos de Tao Tec la parte de Tao Tec en el sentido de lo que puede ser psicología del alma, o médico del alma, o psiquiatría. Antiguamente no existía la palabra psiquiatría, ni el parapsicólogo. Son palabras griegas. La influencia griega viene a la época de Ptolomea, esto es mucho más posterior, pero tampoco no entraron esas palabras, esos nombres que lo trajo Freud. Pero lo que les quiero hablar es que se hablaba siempre del sacerdocio del alma, médico del alma, eso era el psiquiatra, el psicólogo. Y Nefrú nos habla siempre que ella hizo una escuela del alma, justamente con la escuela de Tao Tec, donde ira para el alma. Yo también he buscado mucho del niño en Tao Tec, he encontrado poco, pero he encontrado en Kipling, en un gran escritor inglés, he encontrado muchos americanos, muchas versiones del Egipto, en sentido de lo que es el estudio del niño. Cuando yo di el examen de niños en la Argentina, en la medicina, yo quise dar ese ejemplo de Kipling. No me animé, porque yo lo tenía preparado para dárselo, y cuando me sentí en la mesa y estaba frente a un profesor que era judío y me miraba bien fijamente en los ojos, me sentí tan inhibido frente a él y que esto no lo di y me costó y perdí el examen. Porque me quedé en blanco y yo me preparé para decir una cosa y la verdad que cuando estuve frente a él no pude hablar. Fue el doctor Friedman que me interrogó y me dijo, vamos, me decía el otro día Manuel, vamos Manuel, hable, usted sabe. Porque según mi identidad, decía Manuel, y me había dicho Berniger de todo el apellido, y me decía Manuel, vamos Manuel, usted sabe por qué no habla. Y no sabía qué decir. Porque Kipling me había absorbido y me sentía que iba a hacer un disparate frente a estos médicos sentados con túnicas a hablar de algo tan lejano, tan lejano, tan lejano. Sin embargo, ustedes que no están con túnicas, que entre ustedes hay médicos, pero lo puedo hablar más libremente, no me siento de esa división, como yo me sentí en la mesa del examen, cuando di ese examen. Les voy a hablar de cómo se trataba eso, qué tal la esencia de Kipling, a dónde está, cómo cada uno lo buscó o cada uno recordó en sus otras vidas. La ciencia, la sabiduría es un recuerdo, es recordar, recordar, recordar. La ciencia es una evolución, la sabiduría es recordar. La sabiduría no ha progresado, la sabiduría siempre es la misma moral, los mismos sentimientos, esto no evoluciona. La sabiduría siempre es algo estático, porque está dentro del alma. El amor no evoluciona. ¿Quién puede decir que el amor evolucionó en esta época, se amó de una manera distinta hace tres siglos atrás? No, con la misma pasión, la misma forma, la misma forma. Creo que, les voy a hablar de ese ejemplo, de ese ejemplo, dónde se inspiró Kipling, el gran escritor Kipling, dónde se inspiró él en el análisis del niño, cuando él habla sobre una situación de un niño de ricos, un niño de, que era de ricos, y cómo un Tao Teh lo cuenta de una forma distinta. Pero es lo mismo. Lo voy a hablar de cómo un Tao Teh lo cuenta, y si es que alguien le dijo a Kipling, lo va a ver, cómo las esencias son clásicas. ¿Por qué es clásico? ¿Por qué es clásico un Macbeth de Shakespeare? ¿Cómo se repite una tragedia, una tragedia, es una tragedia en Macbeth? Lógico. ¿Cómo me viene a mí una mujer y me cuenta cómo se murió mi marido, se murió un hijo? Una tragedia arriba del otro, como en el sentido de la tragedia de Macbeth, una tragedia arriba del otro. Es clásico eso, eso es clásico. Es clásico cuando le vemos en hambre la duda, de tu bien, tu bien, tu bien. Sí, es clásico. La duda es clásico. Siempre se va a repetir. Siempre. Y así, cuando nosotros nos encontramos, en Tao Teh, una esencia, se repite en Kipling, se repite eso en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, en el estudio del hombre, cuando estudiamos al niño, estamos estudiando al hombre, su evolución, cómo el hombre verdaderamente va creciendo en sus estados idípicos. como el alivio y la parte idípica van formándose en distintas partes del cuerpo, del cuerpo del niño. Pero en esta forma, como Kipling lo dice, es la misma forma que lo dice Tao Teh, porque yo busqué las diferencias, y que no hay, hay diferencias de situaciones, diferencias de palabras, tanta diferencia, pero no es la diferencia, la esencia es la misma. Spinoza nos habla de esencia, vamos a dejar todo lo que nos rodea, vamos a dejar todo lo que nos rodea, dice Descartes, vamos a la esencia de las cosas, no vamos a lo que es literal, no, a la esencia, seguro, a la esencia. Si vamos a un Cristo, vamos a la esencia de lo que es el Maestro Cristo, vamos a la esencia de un Gandhi, a la esencia, a la esencia. Pero no nos vamos a hablar solamente de todo lo que es la literatura, cómo caminó, cómo fue la Galilea, y cómo caminó, cómo llegó, y cómo vino de Belén, no, la esencia, la esencia. Y la esencia, la que voy a hablarles, lo que se estudia en niños, y yo lo quise dar en examen, la encuentré en Egipto, la esencia, y esa fue mi división, porque era tan anticuado, dar un ejemplo, a unos doctores sentados de blanco frente a mí, esos profesores, cómo yo iba a hablar de eso, cuando aquel entonces, yo ya tenía una búsqueda constante, en lo que yo buscaba Kabbalah, y mística, y mística, y Kabbalah, y aparece, como lo dice en su esencia, un niño de ricos, y un niño de ricos, y muy consentido, y todo le molestaba, todo le molesta, todo lo que hacía, le molestaba a los hermanos, todo le molesta. Llegó un momento, que el niño se pierde, en el desierto, y lo encuentran los beduinos, unas tribus, nómadas, ya digo beduinos, según está usted, pero nómadas, y lo educan, de una forma distinta, ya no es más rico, y se transforma, en nómada, y come lo pobre, ya no tiene más sirvientes, no tiene más esclavos, que los sirven, no tiene más nada, y como la transformación, que hace ese niño, por distintos ambientes, que existe, y que nos habla lo mismo, increíble, lo mismo, lo que, en vez de hacer eso, el niño se cae del mar, se va de vacaciones, se va a un paso atlántico, cae, y lo levantan los pescadores, y los pescadores, por tres meses, no lo llevan a ningún puerto, porque están pescando, y no creen, los cuentos que él es, el niño es dueño, de tantas cosas, que el padre es dueño de todo eso, dueño de marcaderos, y de navieras, y tantas cosas, no, no le creen, y está trabajando, y tiene que levantar la basura, y hacer tantas cosas, y limpiar el barco, y hacer todo, y se transforma en otro, y empieza a tener sentimientos, y se encuentra consigo mismo, y encuentra sus propios valores, que el dinero, y la situación de rico, lo había, totalmente enseguida, lo había tapado, uno, usted nos habla del desierto, que se perdió, del desierto, esto habla, de la forma del agua, que lo dice en el agua, que diferencia, que uno cae en el levanto, en los pescadores, que diferencia, que se pierde en el desierto, en el levanto, en los tribus, tribus nómados, están igual, están igual, la misma esencia, la misma esencia, para eso, buscando la sabiduría, buscando todo, uno siempre encuentra, las verdaderas verdades, que son clásicas, Jack Kipling, ya no es un escritor de época, no es como Tolstoy, no escribe, en la paz, no escribe la guerra y la paz, y otros no escriben, en la guerra y la paz, es clásico, siempre va a haber guerra, y siempre va a haber paz, y siempre lo hubo, pero en la guerra, Ana Geranina, no, únicas, una época, ¿qué mujer, que cometa adulterio, se va a tirar abajo del tren, en el Frenjarril? Imagínense que el Frenjarril, no andaría ni en media cuadra, de mujeres que estarían ahí, en la vía, con las mujeres que hayan adulteras, ¿qué mujer se va a matar, por haber cometido adulterio? Ninguna, nadie se mata, y aquella época, en la época de Ana Geranina, en Rusia, el olor, de saber que esa adultera, se mató, se mató por su conciencia, y eso no existe ya, fue de época, ya no es clásico eso, ya no se repite más, aunque fue una verdad, fue de época, Ana Geranina, esa obra de Tolstoy, murió, porque quedó de época, y la guerra y la paz, es la obra clásica de él, de Tolstoy, por eso yo les digo, hay cosas que la gente, que los escritores escribieron, para una época, para una época, y hay cosas que escribieron, para siempre, Shakespeare escribió, para siempre, porque siempre va a haber dudas, y siempre va a estar, la tragedia de Macbeth, y siempre va a existir eso, entonces, eso a lo que yo les estoy hablando, que hay cosas que son clásicas, y lo que es clásico, es sabiduría, lo que es clásico, es lo que encontramos, en el antiguo Egipto, en sus metáforas, y en sus esencias, por eso, yo me enamoré, de lo clásico, porque de lo clásico, yo puedo aprender, hoy, me sirve, un ayer, de 3500 años atrás, me sirvo, y en sus metáforas,